¿Nos podéis contar un poco la parte de dispositivo, de sensores? Porque intuíamos algo, y no por descubrir el secreto, que no sé si lo queréis dejar ahí como un poco más misterioso, pero igual hay una parte tecnológica que queréis compartir. Hola. Bueno, pues el dispositivo que está usando Fran se llama Interface Cyborg. Que es justo un dispositivo de código abierto que estoy desarrollando con mi equipo de trabajo allá en Mediala Prado y en la universidad. Y bueno, pues consta de tres sensores musculares que miden la tonicidad muscular a través del electromiograma y cuatro sensores de presión, que los tienen ubicados Fran en diferentes partes del cuerpo. Y bueno, para estar de moda, usamos redes neuronales para entrenar el sistema y controlarlo. Pero bueno, como un poco de fondo la cosa es como que yo creo que que ahí era el interés de Fran de usar el dispositivo, era pues como, el dispositivo está hecho para hacer un embody, como para corporalizar como conceptos artísticos, tecnológicos. Y entonces yo creo que aquí, con las pláticas que he tenido con Fran y escuchando los audios y demás, yo creo que fue como un acto de electrochamanismo, como de una psicomagia electrónica, porque era como incorporar digitalmente su película en su cuerpo, ¿no? Y un poco así, a grosmoso, y luego les cuento y está el GitHub con toda la información y demás. Bueno, si no hay nada nos podemos ir también. María. Bueno, les puedo contar un poco, me hago una autopregunta. No, quizás también está bueno explicar un poco desde mi lado porque me parecía interesante hacer esto. Y bueno, un poco viene a partir de charlas que tuvimos con varios compañeros, pero también con Carlos. Y es un poco esto que hablo en la presentación, que vengo recopilando material, siguiendo como una especie de consigna, pero no estoy en una situación, no tengo ganas, básicamente, de hacer una película con esto, hoy. Hay algo de la percepción del tiempo que encuentro en el material que vengo filmando y que todavía no comprendo y que justamente valga la redundancia. Creo que se necesita tiempo para entender cómo se relaciona el material entre sí, pero sí encuentro algunos denominadores comunes. Entonces, la opción que se me ocurrió era tratar de probar con esta especie de bicho que armó Joaquín, poner a dialogar todo este material por primera vez y ver qué es lo que pasaba. como si fuese una especie de de trabajo abierto para en realidad para ustedes. Bueno, y para mí también. Nunca había puesto a dialogar todo este material. La idea es poder sacar algún tipo de conclusión o poder sacar alguna idea concluyente a partir de esto. pero también es un poco el experimento de que cómo poder trabajar sobre una película sin efectivamente sentarse a editar o sin efectivamente tener que hacer un dossier y tener que estar pensando en fondos y tener que estar sometiendo lo que vos intuís que es una película pero quizás no sabés qué película es a la opinión de otras personas. No por desvalorizar pero digo quizás también es interesante probar otros experimentos ¿no? ¿Hasta qué punto no estamos haciendo hasta qué punto digo qué significa hacer efectivamente una película? Yo me acuerdo que cuando vino Ginás había hecho o no me acuerdo si hablando con él un poco la idea de que hacer una película o ser director de cine implica dominar la materia de alguna manera ¿no? la materia como como un ente abstracto y me parecía que esto también era un intento de dominar o no de dominar pero de de dialogar un poco con con todo este material tan diverso que vengo recolectando de alguna manera. No tengo mucho más para decir Ahí tengo una cámara después en frío Ok No, no para los que no escucharon pregunté qué conclusiones hasta ahora venías sacando por ahí de estos días que estuviste Sí, en realidad creo que está bien la pregunta es más de estos días y no tanto de esta función No, no, no por eso pues digo tuviste tres días probando digo había también un alto nivel de incertidumbre en qué iba a pasar con esto Sí, si lo hacemos de nuevo de todo modo va a haber un alto nivel de incertidumbre porque hay un nivel de aleatoriedad en todo que también forma parte del juego Sí, hace dos semanas pacíficamente desde que me llegué acá que me interné a revisar todo el material y efectivamente digo yo confío que hay denominadores comunes no sé si hay un denominador común pero hay denominadores comunes que me hacen encontrar conexiones entre un material y otro especialmente siendo material tan diverso es probable que el denominador común sea yo más que algo interno del material pero pero también creo que es es importante yo tengo la sensación de que cuando uno se sienta a hacer una película el material que selecciona para hacer una película de alguna manera envejece o se solidifica pierde libertad pierde posibilidades y me parecía que poder hacer esto de alguna manera iba a ser todo lo contrario iba de alguna manera revivir el material o permitirme encontrarle nuevas posibilidades y efectivamente hay cosas que encuentro puntos que no había previsto cuestiones que efectivamente no sé cómo no sé cómo abordar que sabía que 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 ya no sabía cómo abordar y que no encontré la solución todavía cómo abordar pero bueno voy encontrando un camino de alguna manera ¿qué es eso? sería terrible que diga que está todo editado y Joaquín está poniendo un play bueno básicamente tenemos bueno como decía Joaquín hay como electrodos ¿no? acá y acá y acá que se comunican acá y digamos que cada electrodo en la computadora se le asigna un valor para modificarse a el video o el audio entonces lo que le había propuesto yo a Joaquín che si vos querés era trabajar como si fuesen dos hemisferios distintos entonces del lado izquierdo trabajamos el sonido y del lado derecho trabajamos la imagen básicamente cambios de pista y volumen en sonido cambio de pista del fondo y cambio de pista de las voces y luego en imagen estábamos en la dirección de reproducción en la velocidad de reproducción en la opacidad y eso ¿no? y eso básicamente y los movimientos son básicamente para controlar la tonacidad muscular digamos que esto implica que el bíceps se contrae más y por lo tanto la película va más rápido digamos que esta posición entonces es básicamente como tratar de editar con los músculos digamos sin ver el timeline no, 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 sin ver ningún timeline claro hay un montón de pistas ahí y Joaquín de alguna manera me va guiando a lo largo de la de la perfel me va como diciendo bueno trabaja ahora acá vamos acá vamos encontrando alguna manera entre los dos qué combinaciones hay qué combinaciones pueden funcionar entre sonido e imagen entonces es como totalmente colaborativo en ese sentido como un montaje de a dos pero los dos a ciegas yo lo que le iba cambiando era los layers de cada uno de los cuadros era un un timeline pero con diferentes clips cada uno con su propio timeline y entonces teníamos una parte aleatoria en el resolume que cuando terminaba un clip iba escogía uno al azar pero también yo al final logramos una parte más performativa que era que yo iba viendo como la composición general iba tratando de ver dónde estaba Frank con la tensión y entonces iba cambiando los layers al principio lo queríamos hacer como que queríamos inventar un código pero al final ya empezó a surgir la conexión esta invisible y entonces logramos hacer como sin decirnos nada como irnos guiando hacia qué cuadro ir trabajando porque teníamos una dramaturgia mínima también para ir como como la entrada y la salida pero bueno pues creo que al final logramos eso allá en el último día de trabajo logramos como hacer el contacto un juego intuitivo entre vos mirándolo a él intentando acordarse lo que hay al mismo tiempo mirando casi un jam session pues sí un poco sí como porque al final ya se queda solo viendo la pantalla y está él con su con su composición y yo iba como colaborando cambiando los cuadros ¿no? y tratando de detectar si lo había como pillado si no regresaba o un poco así sí un poco jam sí gracias y el código de luces porque también teníamos dos espacios o sea otra iluminación por un lado el reloj que es un elemento como muy presente en el material en el que estamos hemos visto y además habéis puesto contándose un poco cómo ha sido esa decisión porque al final cuando has apagado incluso ha habido no lo has apagado de una sino que ha habido ahí un código sí es un intencional como para mantener en vino al público bueno yo no no soy habitué de estas cuestiones no es la primera vez que hago algo así entonces fueron muchas sugerencias de Joaquín entender yo le comentaba a Joaquín que me costaba mucho pensar estar en esto porque estoy acostumbrado a mostrar algo que es una película y que es eso y que podés gustar o no gustar pero es eso y acá hay algo performativo que implica una puesta en escena y que dentro de la puesta en escena implica los movimientos de la persona que está performando y que en ese sentido es importante que haya algún tipo de recorte de esa persona porque forma parte del todo el reloj bueno la luz un poco para que vea Joaquín también y el reloj porque es el protagonista de todo pero sí digo un poco era un planteo de puesta en escena de tratar de darle importancia también al movimiento porque hay tantas me parece que hay tanta data tantos lugares para mirar que me parece que también esta cosa dice Milla de por qué te movías así digo también forma parte de las preguntas que el público se puede hacer no, yo creo que fue el contrario empezamos con más imágenes empezamos con más imágenes no, no tanto como que pensamos en realidad qué materiales queríamos que estén en pantalla dialogando y de alguna manera eso nos lleva un número total de cuadros en pantalla con un fondo y bueno un poco a partir de eso que empezamos a organizar todo ¿no? lo que pasa es que nos tronamos como las compus también las llevamos al límite entonces en realidad hay un montón de material ahí que era todo el que Fran una selección que había hecho Fran yo le decía que metiéramos menos porque las compus ya iban ahí ya no podían ¿no? pero al final bueno yo entendí que tantos años de popular material pues había que meter todo lo más posible ¿no? o sea porque cada sesión que lo quites ¿no? entonces intentamos meter lo más posible de material y ya con eso empezamos a hacer la composición del cuadro y luego cuando hay una parte que se llama el entrenamiento que hay que entrenar la red neuronal para que reconozca los valores del sensor eso sí lo hacíamos con una imagen ¿no? para entender porque al final nos hacíamos era puedes llegar a ser muy confuso ¿no? como son sensores en diferentes conexiones y entonces teníamos un pergamino maestro que tenía las conexiones de todo pero bueno el entrenamiento es así y ya después íbamos sumando en realidad íbamos sumando todo lo que podíamos sí y también poner menos imágenes hubiera significado que había un trabajo de depuración y no lo hay justamente es todo lo contrario ya pero hubiese sentido o sea creo que me hubiese quedado más claro así también me queda claro ¿no? pero todos tus movimientos o sea lo que significaban ¿no? y cómo te vas haciendo con esa lengua pero bueno o sea me parece bien que hayas utilizado otro método pero que para mí lo hubiese entendido porque es un instrumento o sea tú eres el instrumento y estás tocando algo y es un nuevo instrumento y quiero comprender un poco cómo funciona toda esa relación con el sonido y con la música y cómo te vas relacionando poco a poco y con ese paso del tiempo del que hablas todo el tiempo no sé que me gusta como ejercicio también súper sencillo entender todos esos pasos todo lo que te cuesta moverte y qué va significando Francia quería como a mí me interesa no tanto o sea como todo tu proceso en relación entre tu cuerpo y y las imágenes o sea me imagino que controlando la tensión y la distensión del músculo pero poder ver esa tensión y distensión del músculo a través de una imagen hay un trabajo también más allá de las imágenes contigo mismo que con tu cuerpo de ser consciente de cómo moverlo y de las posibilidades que tiene no sé si hay alguna anécdota o algo que puedas compartir en relación a descubrimientos que has hecho nuevos con tu cuerpo estoy tentado a decir que sí pero no sabría cómo continuar no yo soy una persona digamos como decirlo no a ver no tengo no tengo una formación en términos de de algún tipo de arte de movimiento es más son cuestiones de osmosis con Cecilia que ella sí es bailarina yo fui bailarín de la murga y a partir de ahí puedo controlar lo poco que controlo de mi cuerpo pero no sé me parecía también que había como una idea esta de adelantarme a la tercera cirugía y y encontré como que en ese pequeño esa pequeña broma como una excusa de de ponerme en un lugar que quizás no me hubiera puesto en una situación normal cuando me fui de acá en octubre a principio de octubre me dijeron alguien me dijo que me lleve un poco a la contraria y y bueno un poco estoy como siguiendo esos pasos ¿no? digo de alguna manera también todo está siendo está llevando un poco a la contraria no es una película que está apuntada estoy haciendo algo que no es lo que suelo hacer entonces como me parece que entra dentro de todo un paquete de cosas contrarias y haciendo ese ejercicio de llevarte a la contraria y estar delante de todos nosotros hoy moviendo tu cuerpo también es otra pregunta un poco abstracta pero ¿cómo te has sentido? bien es loco es lo que te digo no no yo no estoy acostumbrado a este nivel de exposición es más cuando pasan una película mía difícilmente esté en la sala pero esto me parecía que era como un poco refundar un montón de tabúes y relaciones que ya tenía como predeterminadas con un montón de cosas entonces como que me parece que dentro de esa refundación entran un montón de cosas que se que se van es loco porque la verdad es que una vez que el nivel de puesta en escena para el que está adelante es bastante poco también porque hay una concentración con respecto al material que que supera un poco la cuestión de saber que estás enfrente del público haciendo cosas raras y y en ese sentido como que o sea mi 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 concentración estaba más en la pantalla que tanto en lo que ya me olvidé en un momento me olvidé que había gente o me olvidé lo que estaba haciendo y me concentré en tratar de buscar dentro del material y estar encontrando relaciones y mantener las relaciones que me parecía que se podían encontrar y y sí y navegando por el material gracias a gusto hola 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 quería saber cómo cómo afecta la imposición de un límite de tiempo de esta sesión a a lo que quisieras trabajar con con la experiencia de performance si el material estaba medido para que fuera media hora o o si o si se dio aleatoriamente que durara así respecto a cómo estabas trabajando los músculos o o digamos esa relación con el tiempo que debía durar el performance no parece que un poco el tiempo lo determinamos nosotros hay un tiempo real de de disposición de de la sala y eso pero me parece que también es ahí hay un punto en el que se puede llegar a agotar si se insiste mucho sobre un mecanismo y también hay tiempos de preparación que tuvimos nosotros que nos preparan para que nos nos pudimos preparar para hacer una presentación de no sé cuánto duró 20 25 30 minutos pero el material es muy amplio hay mucho material y por lo tanto por eso es interesante pensar en hacerlo una segunda vez porque todo el material que saldría es distinto no sé cuánto debe haber tres horas de material o algo así o quizás sí más o menos y se van navegando distintos clips entonces no es que el tiempo lo cotamos nosotros sobre algo que pensamos nosotros que podía funcionar dentro de la dramaturgia de la presentación y otra pregunta al principio haces referencia a cómo tus dos primeras películas estuvieron básicamente muy influenciadas por tu cuerpo por estas cirugías tan repentinas tan tan las reacciones del cuerpo que afectaron el rodaje o no entonces cuando después de pensar simplemente reflexiones sobre lo que estás haciendo y tal no sé si vaya a afectar pero si volvieras a hacer esto si volvieras a hacer esta experiencia por qué no dejarlo un poco más al azar digo porque aquí estabas bien querías hacer una película con tu cuerpo y lo realizaste pero aquí estabas controlando el montaje con tus músculos y tal y yo al principio no entendía a ver qué eran los movimientos la tonicidad muscular y tal pero qué tal si el montaje dependiera de otras variables corporales más al azar la temperatura el ritmo cardíaco otras cosas como dejarlo más al azar de tu cuerpo a ver qué montaje sale en lugar de montar a propósito con la tonicidad de tu cuerpo esto ya si lo quisieras volver a hacer pero cuando estabas ahí yo no sabía de qué dependía y pensé que era azaroso y ya luego confirmaste que era a propósito ahora te paso el micrófono porque no sé si es tecnológicamente viable a mí me a mí me me parece que hay un nivel de azarosidad gigantesco que quizás no parece pero el control efectivo está limitado y me parece que está bien también sería difícil poder sacar conclusiones solamente liberados al azar pero la verdad es que no sé si eso es viable o no no es que sea viable sino útil para ti lo que querías construir era eso bueno a ver yo tengo como una que yo pienso que por ejemplo al final construimos como la cosa dramatúrgica porque como al final se convirtió en una performance que al final si pudiera ser como una especie de mapeo por ejemplo algunos valores corporales como lo que decías por ejemplo la temperatura tarda mucho varia muy poco y el latido del corazón te da como un rango muy pequeño porque o se acelera o se alenta pero a menos que te vaya a dar como un infarto no se acelera demasiado entonces yo creo que un buen ejemplo son por ejemplo las sonificaciones que hace la NASA de las señales espaciales no se que si tu las escuchas directamente suenan como estática no entonces lo que hacen ellos es que asignan una serie de valores musicales como a esas señales que reciben y entonces así se crean esas son en realidad es una sonificación entonces yo creo que como al final estamos en un espacio artístico y no digo de la escuela es una materia como de creación artística al final siempre hay decisiones aunque parecieran dejarse a la libertad por ejemplo de un sensor y una cosa al cuerpo entonces yo creo mi opinión personal es que lo mejor es tomarla y decidir donde ponerla porque si no a veces como que solo al azar no necesariamente se crea algo interesante a nivel artístico hay como un par de ideas que han salido que me parecen muy interesantes y más si estamos como en este periodo de hipótesis de imaginar posibilidades y creo que aquí hay algo en todo este trabajo conjunto que habéis hecho que nos permite imaginar cosas y una la has dicho tú al comienzo bueno cuando te has puesto a contar un poco la experiencia y el proceso que es la posibilidad de que los cineastas se relacionen con el material de otra manera no tanto en la sala de montaje revisando en un timeline que generalmente es a una pantalla sino que hubiera un método que nos permitiera tener todo ese material y que uno de alguna manera pudiera ir relacionándose con el sonido y las imágenes de una manera mucho más activa y del cuerpo eso me parece un reto súper interesante que tiene que ver con los ciborg y que por ahí hay toda una línea y con los robots que ya están aquí y cada vez más eso me parece como muy bueno como que nos lo dejes también como idea para una hipótesis y después cómo eso se puede transformar después también en una experiencia dentro de un cine o sea que también podamos llamar a esto otro tipo de película y que eso suceda en esta sala me parece muy importante porque también esta sala tiene memoria y de repente esta memoria ya la tenemos ya se ha ampliado como un poco el límite que ya las cosas no solo suceden aquí sino que otras veces hemos hecho otras experiencias y poco a poco también o esta mañana que podía suceder con una voz al fondo de Pachi por ejemplo y de repente aquí había otra cosa entonces hay algo en estas dos ideas que os agradezco que las llevéis hasta ahí porque va un poco de eso o sea va de imaginarnos cómo esta caja negra puede dar mucho más de sí o cómo el cineasta del presente futuro también puede estar bueno tenemos que inventarnos cuál es ese futuro por lo tanto esto no sé si son sensores o ya va a ser todo creo que va a ser más mental intuyo hay algo de las electro igual tú nos puedes dar alguna pista de dónde qué está pasando en Media Lab en estas investigaciones estamos en la punta estamos todos una referencia fue lo que me dio Fran de otro cineasta argentino yo me quería retractar de lo que acabo de decir yo creo que sí podía ser interesante los otros valores pero habría que darle una vuelta pero me quería retractar y de lo otro bueno pues este si nada se me hace bien cuenta tú Fran de Pinto sí de la referencia que me pasó Maui pero en realidad me dijo mira esta persona hizo algo que se parece a lo que me acabas de escribir que yo tampoco entendía muy bien qué es lo que le acabas de escribir pero sí con respecto a la sala de cine a mí me parecía importante poder hacerlo en una sala de cine porque es digo si bien esto es una performance yo digo mi ambiente es el cinematográfico entonces no no quería había una idea en un principio de hacerlo en una sala 7 qué sé yo pero me parece que incluso la sala de cine participa de la performance las butacas la pantalla grande y sí hay no sé no sé si reinventar pero hay que encontrar nuevas maneras para relacionarse hay películas que no te lo exigen hay que entender también qué película uno está llevando hay películas que yo siento que su lugar natural es en una isla de edición y yo sentado enfrente y quemándome la cabeza tratando de encontrar un corte entre un plano y otro pero hay películas que quizás piden otras cosas y que por querer homogenizarlas y tener que armar esta cosa de dossiers y ir a un pitch y digo cuánto más ganaría el cine si en vez de hacer pitch no pasan los directores se conectan esto y meten el material en crudo no sé si ganaría pero a mí nos entenderíamos otras conexiones y y otra forma de relacionarse con el material que al final y al cabo es eso bueno si no hay más preguntas podemos dar por finalizada la función les agradezco un montón gracias por haber venido gracias a Joaquín gracias a la escuela a la escuela a la escuela gracias a la escuela